Me imagino que hay algo que volvería a sorprender a la gente por lo que ya se formó aquí. Hombre, yo no sé si te sigue sorprendiendo esa respuesta del aficionado, que semana sí, semana también. Bueno, yo creo que solo el que no conozca lo que es el Betis, el que no viva el fútbol español, se puede sorprender del aficionado Betis. Te sorprende por la fidelidad, por el cariño, pero sabes que siempre lo están allí porque lo demuestran día a día y lo demuestran a las malas, que es cuando la gente tiene valor. Demostrarlo a las buenas se agradece igual, pero es más sencillo. El aficionado Betis cuando demuestra el cariño hacia su club es a las malas, cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas. Así que, bueno, pues sobre todo a nosotros, a mí particularmente lo que me dio mucha alegría es ver que la siguiente generación está preparada. Mucho, mucho niño, mucha gente joven y todos con sus camisetas del Betis. Y bueno, un aficionado que esperemos que en el futuro pueda ver un Betis grande. Pero que acompañen aquí en Sevilla, en la Ciudad Deportiva del equipo, eso puede deberse arrojando otras ciudades. Pero que acompañen al equipo, como lo hacen en casi todos los desplazamientos que ha hecho, tanto en segunda como en primera, esos hay pocos equipos que no van... Y lo que te decía antes, si tiene mucho valor, yo sé que habrá gente que diga que tiene el mismo, pero creo que tiene bastante más valor cuando el equipo pasa por el año de segunda misión, etc. Yo hablo con muchos aficionados de Betis muy mayores y muchos de ellos, de lo más orgullosos que están, es decirte que siempre veían al Betis cuando estaba en tercera. Bueno, pues eso no se pierde a lo largo del tiempo. Por eso cuando te preguntan qué es el Betis es difícil de explicar. De todos los desplazamientos que tú has vivido con el Betis, ¿ha habido algún que te haya sorprendido especialmente por las respuestas que han tenido de los afortunados allí, de todo lo que se ha desplazado, de todos los desplazamientos que te han estudiado allí? Bueno, si hay una región de España, un sitio de España en el que el Betis se hace notar es Cataluña. Siempre se especializa allí porque es raro que en el campo juguendo donde juguemos no sobrepase a los mil aficionados del Betis. Yo recuerdo el primer ascenso de la 2010-2011, jugando en el mini-study, casi todo el campo era del Betis. Bueno, era sorprendente para allá te digo todo aquel que no sepa lo que es el Betis. Viajar con el Betis es maravilloso, es una aventura. Incluso ya muchas veces, de Roma en el autobús, apostamos cuando llegamos a cuantos van a haber porque llegamos a horas introspectivas o hace mucho frío o está viviendo y es raro que a la puerta del hotel no hay un mínimo de 100 personas, todos con sus camisetas y eso se valora. Y en cuanto a la figura de Pepemel y de lo de la afición, ¿has encontrado una diferencia entre la afición que dejaste cuando te marchaste y la que has encontrado ahora? Bueno, te respondo de dos formas diferentes. Respecto al equipo o respecto a la situación, si lo veo, la gente está como un poco alta de los bandazos que da el club. Los bandazos obviamente se reflejan en lo deportivo. Un poco alta en el sentido de que tienen la estabilidad de ver un equipo estable en primera división y esa frase que es antigua y no es de ahora. Que cuando el Betis sea capaz de igualar la fuerza social con la deportiva, el Betis será un club muy muy importante. De momento por la situación que atravesa el equipo que todo el mundo conoce, está siendo un poco difícil. Pero sí que es cierto que yo antes de entrar en el Betis, que en los dos o tres partidos que viví desde la grada, la situación me era un poco imponada. La gente estaba demasiado tensa. Sí, exactamente. Eso respecto a mi persona, pues obviamente cuando uno ocupa un cargo de responsabilidad, los cargos merman, los cargos agotan, los cargos... Uno toma decisiones, va pasando el tiempo y todo. Pero yo creo que el cariño de la afición del Betis hacia mí, yo siempre la noto. Porque obviamente cuando uno es entrenador es muy difícil contentar a todo el mundo y es muy difícil que todo el mundo estar a acuerdo con un entrenador. Todo el mundo, mi aficionado, mi prensa, nadie en general. Y hablando un poco de la diferencia entre una época y otra en el club, ¿qué diferencia notabas?